Bueno, realmente las comunidades autónomas realizamos más o menos un tercio del gasto total del conjunto del Estado y nunca hemos tenido un tercio de déficit. Entonces, hombre, no vamos a pedir más déficit del que teníamos en el año 2016, pero lo que no podemos hacer tampoco es reducir el déficit cuando realmente pensamos que tendríamos derecho a estar en un tercio del déficit total del Estado español. En el año 2016 el objetivo de déficit está por encima del 4, el 4,6 y nosotros vamos a tener 0,6, 5, no sabemos todavía. Luego, por lo tanto, estamos muy por debajo de ese tercio que es lo que estamos demandando. Evidentemente, de lo que era la previsión inicial de 0,1, luego nos dieron el 0,5 en abril, no sabemos lo que hoy se cerrará. Evidentemente es un logro, pero es un logro que consideramos escaso. Yo intentaré solicitar que nos den más déficit del 0,5. El ministro Montoro decía que viene dispuesto a que le convenzan ustedes. Bueno, pues está muy bien. Yo intentaré convencerle de que evidentemente hay que tener más objetivo de déficit. Gracias. 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 Gracias.